¿Qué quieres que haga si ella va a ir enamorada y es que no le importa nada? Nada de nada. ¿Qué quieres que haga si ella va a ir enamorada y es que no le importa nada? Dice, nada de nada. Tengo la solución, amor. Olvida el destino hoy. Vámonos lejos que yo a un mundo nuevo. Quiero tenerte poquito a poco. Llenarte de besos locos contándonos. Como dice, contando todo. Ella no duda y va pa' adelante. Te mira y se enciende de forma elegante. Se siente importante. Llegó el comandante que hace que el party se ponga brillante. Salvaje con su maquillaje. Perfume muy suave, es un desimpactante. Ella baila, se pone distante. La miro, pregunto, ¿querra ser mi amante? Dice, ¿qué quieres que haga si ella va a ir enamorada y es que no le importa nada? Nada de nada. ¿Qué quieres que haga si ella va a ir enamorada y es que no le importa nada? Nada de nada. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nada de nada. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¿Cómo dice? Oh, oh, oh. Nada de nada. Dice, tengo la solución, amor. Olvida el destino hoy. Vámonos lejos tú y yo a un mundo nuevo. Quiero tenerte poquito a poco, llenarte de besos locos. Contando todo. Baila morena, que tú me enamoras, que todos te miran moviéndote sola. Dichosa, hermosa, bonita y celosa. Todos te quieren y a ti no te importa. ¿Qué condición? Cada canción la goza como si fuera obligación. Y aquí estoy yo esperando por vos, a ver si quieres morir del amor. ¿Qué quieres que haga si ella baila enamorada y es que no le importa nada? ¡Banico! Nada de nada. ¿Qué quieres que haga si ella baila enamorada y es que no le importa nada? Nada de nada. Oh, 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 oh. ¿Qué quieres que hagas? Ella baila enamorada Y es que no le importa nada Dice Nada de nada ¿Qué quieres que hagas? Ella baila enamorada Y es que no le importa nada Nada de nada ¿Qué quieres que hagas? Ella baila enamorada Y es que no le importa nada Nada de nada Oh, oh, oh Muchas gracias Showmax 2018 Serrán Dill Representando desde Argentina Un saludo a mi mamá y papá Muy bien, señores Muy bueno Excelente Vamos, Juli Señores, están entre los 10 mejores de ir bailando Vamos Felicitaciones Lo di todo a marse porque estoy muerto, pero No, muy bien, está bien Aprobado